Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El texto bíblico lo encontramos en el Salmo 91.11 que nos dice, Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Había renunciado a mis estudios universitarios para responder al llamado que Dios me había hecho de trabajar en la obra como maestra. Después de un tiempo, retomé los estudios en la universidad cercana. Viajaba tres horas cada día. Era agotador, pero la alegría de estar cumpliendo mi sueño lo compensaba. La ruta era peligrosa por los asaltos. Yo había desistido de continuar viajando, pues la situación era muy estresante. Mi jefa me animó con promesas como la que está en el versículo de hoy y decidí terminar mi semestre, pues solo faltaban 15 días. Cierto día, un vehículo nos alcanzó. Enseguida se puso delante y bajó su velocidad obligando de esa manera que el autobús en que viajaba disminuyera la velocidad. De las ventanas del vehículo, tres hombres comenzaron a disparar. Todos corrimos a la parte de atrás del autobús para salir por la puerta de emergencia. Pero esta solo se abría desde afuera. Se oían gritos desesperados. Algunos pasajeros pateaban las ventanas y la puerta, pero todo era en vano. Yo me quedé sentada con mi compañero de asiento. Sentía paz y la seguridad de que mi vida estaba en las manos de Dios. Cuando todo pasó, me percaté que el autobús no había recibido ni un solo impacto de bala. Pero, ¿y todas las balas que los hombres disparaban? No lo sé, pero nadie salió herido. Un pastor me dijo, Maestra, Dios envió a sus ángeles para protegerla. Esa es la razón por la que ni una bala tocó el autobús. Después de haber pasado por aquella experiencia, soy más consciente del cuidado protector que Dios me prodiga. Creo en el ministerio de los ángeles en nuestro beneficio. Creo que nuestra vida está segura en las manos de Dios, porque Él es fiel. Elena Ann Harmon White escribió, No sabemos qué resultados traerá un día, una hora o un momento, y nunca debiéramos comenzar el día sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre Celestial. Sus ángeles están comisionados para velar por nosotros, y si nos sometemos a su custodia, entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. Así es, querido amigo, hoy al comenzar esta mañana, antes de salir a tus actividades, te invito a que dobles tus rodillas, a que inclines tu rostro, y eleves una oración a Dios, pidiendo su cuidado. Recuerda, comienza el día con poder, elevando una oración al cielo. Que Dios te bendiga, y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes, la conexión entre el cielo y tú, un momento en el mejor momento de nuestra vida, para conocerlo, y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!